Buenas, ¿cómo va? Como todas las semanas, algunas teletas en promoción solamente para nuestros clientes mayoritas. Y arranco con un shortcito con bate, fíjense, el estampado, es cortito, con bolsillos y viene por talle. Bueno, esta es una palda de figurana con elástico, es talle único, pero fíjense que abarca bastante, con tojitos a los costados y único estampado. Este es un shortcito bien playero, con elástico y estampadito y viene en dos estampados. Otra palda con bolsillos y vuelo y esta viene con botoncitos, elástico y viene en diferentes estampados y diferentes talles. Falda para la noche, para salir, metalizada, con elástico, fíjense, abarca varios talles. Este es un shortcito elastizado, en charón, con sierra atrás y viene por talle. Esta es una mini de Lycra, también súper elastizada y viene en varios colores. Jeans Boyfriend o Denim Boyfriend, fíjense lo que es el jean. Todas las roturas que tiene y viene en varios talles en promoción hasta agotar stock. Por último, este vestidito normal, que puede ser para la playa, para salir, medio puljetero, solamente en coral los últimos.